Buenas tardes a todos, yo agradezco principalmente a los organizadores que me hayan dado un espacio para hablar de fibrosis quística, una entidad que para mí es altamente sensible, hace muchos años que trabajamos en el hospital en un equipo interdisciplinario. Y realmente desde la década del 80 cuando empezamos a trabajar, a la actualidad hemos podido ver y vamos a tratar también de mostrarlo, cómo la nutrición ha tenido un impacto importantísimo en cuanto al pronóstico y a la sobrevida en estos pacientes. Como me pidieron que hable de fibrosis quística en la Argentina, voy a poner algunos datos que nos ubiquen en dónde estamos. Primero, bueno, plantear ciertos objetivos como por ejemplo el impacto de la pesquisa neonatal que me parece que es un punto muy importante, factores que influencian la sobrevida, importancia de la intervención precoz, el acceso a la salud tan sensible para nuestro país, y por último hablar muy brevemente de las nuevas terapias. Si miramos un poquito hacia atrás, quizás uno de los sucesos en la fibrosis quística fue el descubrimiento del gen en el año 1985 por Labchisuit, Collins y Romes, donde en realidad pensamos en ese momento que una vez descubierto el gen, la terapia iba a estar al costado de la cama, sin embargo esto no sucedió. Lo que sí sirvió el descubrimiento del gen es para poder describir mucho mejor la función del CFTR, las diferentes alteraciones que el CFTR produce en estos pacientes a men de los genes modificadores y del medio ambiente en estos niños. Desde esa publicación de Science en la década del 80, por supuesto el camino se ha recorrido en poder clasificar mejor los defectos del CFTR y agrupar en esa clasificación del defecto las mutaciones más frecuentes. En realidad sabemos, por supuesto, que este defecto básicamente está en el pulmón, con un defecto severo en el clínez bacteriano a nivel pulmonar, pero también hay una serie de órganos afectados, desde el hueso, por supuesto el hígado, que es bien conocido, y últimamente una serie de estudios que han mostrado la afectación del CFTR a nivel intestinal, que prácticamente simulan el mismo defecto que ocurre en el pulmón. El tiempo ha pasado, los pacientes los hemos visto crecer, y realmente este señor es el mismo de la foto de Science de la década del 80. Entonces, bueno, si el que trabajó desde hace muchos años ha visto como la sobrevida en esta patología ha aumentado y sigue aumentando, lo cual es realmente algo muy alentador, y que los principales centros del mundo tienen tantos pacientes adultos como pediátricos en seguimiento. Así que estas son las buenas noticias. En realidad cuando uno mira un poco qué nos pasa, es bueno mirar el mundo también para compararnos en algún punto. Esto simplemente lo que quiero mostrar es una observación, poniendo algunos datos que nos sirvan para algunos razonamientos quizás. Voy a mencionar datos del registro europeo, en donde en realidad los países incluidos en este registro son los que están teñidos de azul. El gran porcentaje de pacientes está en Gran Bretaña, que tiene casi 10.000 pacientes anotados en este registro. Datos del registro de la fibrosis quística americano y datos del registro canadiense. Comparado esto con datos nuestros, de nuestro registro, del RENAF, que fueron mencionados en el último congreso de fibrosis quística en Mendoza hace poco tiempo, y los autores de este registro, bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero es un grupo de neumonólogos que viene trabajando, todo es voluntario y no financiado. En realidad cuando miramos los datos del mundo, podríamos decir que Europa con 740 millones en su registro tiene 35.500 pacientes, que Estados Unidos con 320 millones de habitantes tiene 28.500, Canadá 35 y 4.100, y Argentina con 42 millones, los pacientes registrados son 1.049. El diagnóstico por pesquisa para Europa es del 75% en menores de 5 años, para Estados Unidos casi el 60, Canadá menor, 43, y nuestros datos son del 32% de los pacientes diagnosticados por pesquisa en nuestro registro. Realmente bajo y que solamente registra pacientes de la asistencia pública, la asistencia privada queda lamentablemente muy fuera de este registro. Con un alelo para Delta F508, Europa tiene el 81%, 86 Estados Unidos, casi el 90 Canadá y nosotros el 73%. Y la edad de diagnóstico mediana es de 4 meses para Europa y Estados Unidos, Canadá para menores de un año el 68.8, esto es porque registran diferentes datos, los diferentes registros, y para nosotros en realidad la edad del diagnóstico menor de un año está en el 63.33. Si miramos un poco más detalladamente el screening neonatal, ustedes verán que Europa es bastante diferente de país a país, sobre todo los países del Este no realizan screening neonatal. El dato bueno para la Argentina, a pesar de ese 32%, es que el screening neonatal ha ido aumentando en los pacientes registrados en los últimos años llegando casi al 60%. Fíjense que Canadá no llega al 50%, o sea, tenemos diferencias, pero hay otras diferencias que creo que hacen más fuerte cualquier comentario que queramos hacer. ¿Por qué es importante el screening? Por muchos motivos. Este es un estudio a 4 años de seguimiento de pacientes, comparando pacientes diagnosticados por pesquisa versus pacientes diagnosticados con síntomas. Y ustedes verán que a lo largo del tiempo los pacientes diagnosticados por screening tienen, o pesquisa porque es la P, si no hay una confusión allí, tienen mejor estado nutricional con diferencias significativas y mejor función pulmonar. Este es un estudio que nos sirvió para poder mostrar esto, pero también fue tremendamente impactante mostrar que, por supuesto, la edad del diagnóstico cuando eran por pesquisa era menor, pero la edad de derivación al centro era mucho más tardía. O sea, no había diferencia significativa entre la derivación al centro. Y esto creo que es un problema que nos tiene que hacer pensar un poco y actuar de otra manera. Sabemos que el beneficio de la pesquisa neonatal es muy fuerte sobre la mortalidad precoz en la enfermedad y sobre todo por la presentación de cuadros severos como son el síndrome de pérdida salina y el síndrome de edema, anemia e hipoproteinemia. Si hablamos de edad de fallecimiento, de sobrevida, podríamos ver que los europeos tienen una edad media de fallecimiento de 28 años versus Estados Unidos-Canadá 30-32. Y Argentina ahora lo vamos a mirar. Y que la sobrevida media esperada, hay una diferencia realmente de 10 años entre Estados Unidos y Canadá a la cual nos vamos a referir. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina, la realidad, este es el dato más duro, la sobrevida mediana de edad al fallecer es de 16 años según estos datos del registro de fallecimientos. O sea, en realidad acá tenemos serios problemas. Sí, un dato para alentarnos un poco es que ha disminuido en los últimos años las muertes en niños menores de 15 años en fibrosis quística en Argentina, datos de la Dirección de Estadísticas de Información de la Salud. Cuando en realidad uno analiza por qué hay mejor o peor sobrevida, todos los trabajos asientan en lo mismo. El acceso al tratamiento por la interdisciplina, el tratamiento temprano de la enfermedad pulmonar y el abordaje de la malnutrición. En este sentido, un trabajo relativamente reciente publicado que mostraba esa diferencia que yo les comentaba entre Estados Unidos y Canadá de 10 años de sobrevida. Y ese gap, en realidad, ellos lo basan en el estudio y en algunos otros comentarios publicados que puede tener muchas causas. Una pequeña porción podría estar debido a tener un programa de trasplante pulmonar efectivo, pero otras diferencias son los distintos sistemas del cuidado de la salud y que los canadienses desde épocas muy tempranas, desde el año 70, han hecho tratamientos nutricionales intensivos en este grupo de pacientes. En realidad, sobre la asistencia a la salud, no tengo datos argentinos para poder decir, pero uno imagina claramente todos los que trabajamos la diferencia que existe entre un otro paciente. Este es un estudio americano. Ustedes saben que Medicaid es una obra social, como si fuera el idioma en la provincia de Buenos Aires, y que en realidad también habla del ejercicio económico de los pacientes, no solo de la obra social, y que mostró que los que tenían o no tenían Medicaid tenían una diferencia en función pulmonar significativa y una sobrevida significativa. Bueno, uno ya puede estar pensando qué pasa con nosotros en relación a algunos sistemas en el acceso a la salud y la inequidad que tenemos para nuestra asistencia. Si hablamos de nutrición, este es el trabajo histórico de los años 80, fue un trabajo epidemiológico en donde se analizaron centros de Estados Unidos y centros de Canadá, y también la sobrevida en Canadá era mucho mejor en términos del tratamiento nutricional que ellos realizaban. El análisis fue que los protocolos neumonológicos eran iguales, pero el tratamiento nutricional era diferente, y ahí ya tenían tempranamente una diferencia marcada en la sobrevida. Uno sabe que el estado nutricional también tiene que ver con la genética, y hay genes que son más severos y genes que son más moderados. Y hay edades, hay ventanas para actuar. En realidad, una de las ventanas es la edad precoz, en donde en realidad las intervenciones nutricionales, la educación, la dieta, la conducta alimentaria y la nutrición enteral, ahora tenemos nuevas guías para poder administrar esto, debe ser parte del tratamiento rutinario de un paciente de semejante complejidad. Y que después va a haber otra etapa, bastante severa en términos de nutrición, en donde los trastornos funcionales intestinales, las alteraciones glucémicas, la enfermedad ósea y los trastornos psicológicos en la etapa de la adolescencia van a marcar esta diferencia. Cuando en realidad uno mira algunos estudios y ve qué es lo que sucede en etapas precoces o tardías, este estudio de Drusik-Borowicz que tomó pacientes registrados en el registro americano, muestra claramente cómo los pacientes con menores percentilos van a tener también peor función pulmonar a lo largo de los años. Y que esto también se va a reproducir en percentilos de peso o de talla en términos de sobrevida. Algunas de las recomendaciones actuales hablan de una evaluación precoz y de una acción precoz, en donde la evaluación por supuesto para el estado nutricional de estos pacientes debe incluir la exacerbación pulmonar o el estado pulmonar, la administración de enzimas pancreáticas y aspectos socioeconómicos de educación y de conducta que para nosotros creo que esto está remarcado en azul porque me parece que son parte muy importante en el tratamiento de esta enfermedad. El conocimiento, las conductas alimentarias, las dificultades financieras y la mala adaptación de las familias a tener un niño con fibrosis quística. Cuando miramos qué pasa con el estado nutricional en otros registros, por ejemplo el europeo, cada punto es un centro. Y ustedes verán que para media de Z-score para peso, evidentemente Europa tiene un grupo de pacientes muy importantes por debajo del Z-score 0, cuando en realidad uno busca el estado nutricional óptimo en estos pacientes para que tengan la mejor función pulmonar posible. Esto pasa en talla también. Muchos pacientes en el registro europeo tienen afectada su talla y fíjense que en la etapa de la adolescencia en los dos parámetros hay una tendencia a empeorar. Los canadienses siguen ganando la batalla en términos de estado nutricional, como decíamos ellos desde la época del 70-80 hacen una intervención muy activa en ese sentido. Y nosotros, qué es lo que nos ha sucedido en este tiempo, este es un seguimiento a cuatro años de los pacientes de registro, verán que el peso en Z-score está por debajo, la talla también, pero creo que la peor noticia no es que esté por debajo, sino que en realidad no ha progresado en los años analizados, que son un total de cuatro años de seguimiento. Estos datos, le agradezco a la doctora Araujo, que me pasó datos del Hospital Garrahan. En realidad lo que podemos ver es que la estadística siempre tiene ese truco de cómo se analiza. Si nosotros analizamos el grupo de 0 a 2 años para la media, el desvío y los mínimos, la media tiene valores bastante razonables, los desvíos son grandes y los valores mínimos muestran un impacto importante, no solo a los 0 a 2 años, sino también entre los 2 y 6 años. Sobre todo en los nenes más grandes para la talla, lo cual tiene una asociación muy fuerte con la preservación de la función pulmonar. Nosotros hace unos años hicimos un estudio de comparación de un grupo de pacientes nuestros, más de 100 pacientes, con un grupo de pacientes seguidos en el hospital de la doctora Semmel, el hospital de Chitras de Filadelfia, y quisimos ver qué podíamos comparar entre los dos grupos. Y en realidad se hizo un análisis de función pulmonar y edad en los dos hospitales y ustedes verán que estadísticamente, bueno no sé si lo alcanzan a ver, pero estadísticamente las diferencias en valores no eran demasiado, pero ustedes pueden ver cómo precozmente nosotros, a diferencia del Chitras de Filadelfia, tenemos una afectación precoz de la función pulmonar. Y está claro y dicho en muchos trabajos, como en realidad la función pulmonar y el estado nutricional se asocian también, y pasaba exactamente lo mismo, quizás en términos estadísticos puros la diferencia no era tal entre los dos centros, pero en términos de dispersión de datos nosotros teníamos muchos más niños, mucho más afectados que los que tienen los centros con los cuales nos estamos comparando sin un análisis estadístico profundo, por supuesto. La intervención de las terapéuticas pulmonares precoces también hacen una diferencia, este trabajo muestra cómo, comparado a Estados Unidos y Gran Bretaña, Estados Unidos es mucho más activo en términos de terapéutica pulmonar precoz y logra mejores resultados, no sólo precozmente sino a largo plazo. Nosotros hicimos un estudio hace un tiempo en donde comparamos pacientes a los 3 años y a los 6 años y así como Constan lo publicó hace unos años, el grupo que tenía mejor estado nutricional a los 3 años tenía mayor preservación de la función pulmonar a los 6 y esto remarca nuevamente la idea de la intervención precoz. Por lo tanto, uno tendría que pensar en esta patología y tendría que pensar en centros interdisciplinarios de atención, no pueden ser atendidos en otro lado de estos pacientes, en generalizar aún más la pesquisa año natal, en la derivación precoz, como veíamos, esa diferencia que es tan dramática a centros especializados, la intervención precoz en ventanas de riesgo que marca un futuro sin duda sobre el pronóstico y la sobreviedad de este grupo y una actitud activa en las indicaciones nutricionales. Y para terminar, me gustaría mencionar que hay una serie de terapias que están estudiándose en el mundo, algunas ya muy avanzadas y ustedes saben que los correctores modificadores del CFTR ya están en la aplicación clínica para algunas mutaciones genéticas y que esto en realidad marca un futuro realmente muy alentador en relación a la patología, ya que en esa droga que es el Ivacaftor, que en realidad ha demostrado una dramática mejoría en estos pacientes que son de una mutación de muy poca frecuencia, debemos esperar el futuro para ver qué pasa con las mutaciones más frecuentes, pero lo que pudo demostrar que esto ha logrado mejorar la función pulmonar en los pacientes, ha logrado disminuir la colonización de pseudomona originosa, ha logrado una ganancia de peso mayor en los pacientes tratados, una normalización del pH intestinal en los pacientes y algo que si... Le escuché decir a Huichaski en el congreso que tuvimos y realmente era sorprendente, era decir que si él como estudiante hubiera dicho que era posible mejorar la función pancreática, perdón, en la fibrosis quística, nadie le hubiera creído y le hubieran anulado el examen, pero bueno, pareciera que estas drogas moduladoras o correctoras del CFTR pueden lograr una mejoría en la función pancreática en este grupo. Ahora, desde ya nada es posible si los pacientes no tienen tratamientos adecuados o no reúnen las condiciones que mencionamos para nuestra población. Desde hace muy poco tiempo estamos trabajando en la Asociación de Profesionales de la Fibrosis Quística, todo aquel que trabaje con estos pacientes sería bueno que se acerque, que mande un mail, necesitamos unirnos un poquito para mejorar el futuro de estos niños. Muchas gracias.